Como un fuerte golpe para el municipio recibieron algunos jironeses el drástico fallo del Consejo de Estado que deja sin validez la decisión de más de 52.000 electores que le otorgaron la confianza a Román para que guiara los destinos de la Villa de los Caballeros. El Consejo de Estado pisotea a todo el pueblo jironés porque la votación que Román tuvo fue demasiado alta. Por algo insignificante, hay doble militancia, ¿a qué le va uno si es un partido o si es otro partido? Si lo que a la gente le interesa era el candidato. Eso es una estupidez de este gobierno y de todo, de este, ¿cómo se dice? De la política. Que porque tenga doble militancia, ¿eso qué es? Eso no es un robo, eso no es... Hay otras cosas peores, eso no debiera de ser así, eso es injusto. Pues nos cogió de sorpresa bastante porque uno elige al alcalde para que maneje los presupuestos del municipio y uno que lo apoyó, pues sí, le da duro a uno porque no se sabe quién viene. Estamos preparados para que haya nuevo alcalde, porque sinceramente este alcalde, pues hasta la presente ha sido buen alcalde. No creo que es necesario que lo saquen, ¿sí me entiende? Porque ha sido buen alcalde como el que se fue. Las grandes expectativas que se tenían en este gobierno se evidenciaron en la forma arrolladora en que superó a sus rivales en las pasadas elecciones. Sin embargo, mientras algunos fueron neutros con sus respuestas, otros señalaron que todo hace parte de jugadas propias de un país político. Eso es lo que hay gente, oiga, trabajadora, gente que trabaja honesta y sigue todo. Es bueno que investiguen de todas maneras, así como dicen, eso debía de haber hecho desde mucho tiempo a otros. Bueno, pues sí, durante el año, pues, no ha podido continuar las obras por la vena de la pandemia y eso quedó todo paralizado. Recordemos que los jironeses venían acogiendo con satisfacción el desempeño de Román como alcalde, aunque la mayoría acepta con resignación el fallo de un tribunal baseado en razones de peso que nada tienen que ver con hechos de corrupción o malos manejos de la administración.